Sobre las 11 de la noche del miércoles, miembros de la Secretaría de Salud atendían en el canal de la calle Sexta con Carrera 30 a un joven ciclista que resultó lesionado cuando intentaba buscar a unos delincuentes. Lamentablemente se presenta un hecho en el que unos individuos con arma blanca le hurtan la bicicleta a un transeúnte que en ese momento se trasladaba, se huyen y se meten por el caño. Los hechos se presentaron en el momento en que el joven transitaba con su bicicleta hacia su lugar de residencia. Varios habitantes de calle que se escondían en el canal lo abordaron y le hurtaron sus pertenencias y asimismo la bicicleta. Fue en ese momento en que la víctima, en apoyo de la comunidad, decidió buscarlos. En unión con la comunidad, el gremio de taxistas y la policía se logró hacer una recuperación. Infortunadamente en el salto que da esta persona al caño se lesiona, la persona que ha sido víctima de este hurto se lesiona. La reacción de la comunidad permitió que la bicicleta fuera recuperada. Sin embargo, los delincuentes lograron huir con algunas pertenencias, entre ellas una maleta del joven y su dinero. Se está procediendo a extremar las medidas de seguridad en este punto porque realmente se requiere que esa unión de comunidad y policía lleve a que se acaben los hurtos en este momento en esa jurisdicción. Los bomberos de la ciudad tuvieron que realizar el rescate de la víctima de este hecho, quien fue trasladada a un centro asistencial en el centro de Bogotá, en donde le realizarán un procedimiento quirúrgico por las fracturas que sufrió en el momento en que pretendía buscar a los delincuentes. Los bomberos de la ciudad de Bogotá,